El día de hoy, y la verdad que estoy asombrada, estoy asombrada de algunos abogados que se presten para tergiversar la ley. Nuestra misión, y me refiero a los abogados, está para otra cosa. Está para defender derechos, está para acudir al llamado de la justicia, está para respetar normas. Y lamentablemente en nuestro país muchos abogados no se prestan para esto. Y hoy a las 2 de la mañana se presenta una acción de protección en contra del Ministerio del Deporte. Una acción de protección que no la plantea Antonio Álvarez, la plantea un socio de Barcelona. Esta acción, dirigida en contra del Ministerio del Deporte, apunta a que el Ministerio del Deporte no conteste a las observaciones presentadas por Antonio Álvarez, que hizo recientemente el 28 de diciembre. Apunta a que el Ministerio del Deporte, así, de un solo plumazo, registre a la directiva de Antonio Álvarez. Por un lado se le dice, abstente, pero por otro lado se le dice, procede a inscribir la lista. Y esto es peligroso. Peligroso porque la Ley del Deporte le da competencia exclusiva al Ministerio del Deporte, en el artículo 14, a registrar directorios de organizaciones deportivas. Este Ministerio del Deporte o el Ministerio del Deporte tiene que basarse en la ley y en distintos acuerdos ministeriales que existen. Pues lamentablemente el poco conocimiento de los jueces en nuestro país, poco conocimiento a nivel constitucional. Recordemos que no existen jueces constitucionales, jueces especializados en materia constitucional, sino que cualquier juez que conozca de una causa, de cualquier materia, tiene que conocer obligatoriamente acciones constitucionales porque no existe la especialidad por materia constitucional. Decía que el poco conocimiento de los jueces actualmente en nuestro país nos lleva a esto. Un juez que desconociendo la ley, desconociendo la competencia exclusiva del Ministerio del Deporte, desconociendo la existencia de acuerdos ministeriales, emite una medida cautelar o dos medidas cautelares, las cuales inclusive son incongruentes. Por un lado te dicen, abstente, no digas nada, no respondas a las observaciones que hice, y por otro lado dicen, ¿sabes qué? Regístrame la directiva. No importa, no me importa lo que tú tengas que resolver, pero regístrame. ¿En dónde estamos? ¿Cómo se ha abusado del derecho? Las acciones de protección, su concepción es para la protección de derechos constitucionales. Cuando te sientes vulnerado en un derecho constitucional, puedes acudir ante un juez para que te tutele. Si no existe un pronunciamiento oficial de parte del Ministerio del Deporte, ¿de qué se queja este socio Nahon? ¿Cuál es el objeto de su acción de protección? No existe una resolución en firme. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual tú dices que existe un derecho vulnerado? Si lo que se está esperando es que el Ministerio se pronuncie para a partir de eso tomar decisiones. De hecho, eso es lo que se debería esperar. Bueno, entonces, la pregunta clave aquí, ¿cuál es el estado actual? Barcelona no tiene representante legal, no lo tiene. El Ministerio del Deporte tiene que responderle al juez y hacerle entender que lo que le pide es algo indebido, e inclusive es irse contra ley expresa, por mandato, insisto, de la ley del deporte. Si estuviéramos con una justicia proba y eficiente y óptima y apta, el juez no hubiera calificado esta petición de las 2 de la mañana. La hubiera desechada. No hubiera dado paso ni siquiera a las medidas cautelares. No la hubiera calificada. Porque no puede existir vulneración si no existe un acto todavía emitido. Si el Ministerio del Deporte no ha emitido resolución alguna, ¿de qué acto jurídico estás acusando que el Ministerio del Deporte te está vulnerando? Si no existe todavía un acto emitido. Lo que existió fue una decisión en la cual te dieron un término para cumplir las observaciones. El director electo lo hace el 28 de diciembre y se está a la espera de que el Ministerio resuelva si cumplió o no cumplió con las observaciones. Es burlesco que se utiliza el Poder Judicial para esto. Por eso siempre digo que cuando les conviene, el deporte es autónomo. Y cuando no les conviene, ya el deporte no es autónomo. Y hago y deshago abusando del derecho de acciones de protección. Existe el derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia es importantísimo y está consagrado en nuestra Constitución. Ya basta. Ya basta de este tipo de accionar. Nosotros como ecuatorianos debemos pedir que se cumpla la ley. Que se cumpla todo lo que está escrito en normas, en la Constitución. No puede ser que se siga pisoteando todo tipo de decisiones gubernamentales. Esto es un terrible precedente que se está creando a nivel judicial. Y yo espero que el Ministerio del Deporte sea cauto. Sea cauto en sus decisiones de no dar un paso a este tipo de abuso del derecho. Porque inclusive ya la Corte Constitucional ha dictaminado que se ha abusado del derecho con estas acciones de protección. Y el deporte es un solo caso. La metástasis es evidente en nuestro poder judicial. Lamentablemente los jueces siguen bailando al son que les toque. Y esto no puede seguir pasando. Es increíble. Es increíble. Y en nosotros está tener un nivel de crítica alta. Y saber quiénes son los responsables de toda esta debate. A nivel judicial y a nivel deportivo. Ojalá que la Federación se pronuncie. Aunque creo que pido mucho. Ojalá.